¿Qué es Leonor Hilda Ochoa? En la década de los 60 y 70 y 80, era la actriz de comedia, que cantaba, actuaba, bailaba, hizo comedia musical, hizo teatro político, hizo telenovelas, hizo programas cómicos, hizo programas de radio, cantaba, bailaba, actuaba, hacía todo. Era el equivalente a Carol Burnett en México. Sí. Esa era Leonor Hilda Ochoa. Bueno, desafortunadamente, hace 10 años le dio Alzheimer, de los cuales estuvo recluida en una casa con cuidados especiales por 8 años. Y falleció, no de Alzheimer, falleció de una pulmonía. Sí. Porque, pues, no te mueres de Alzheimer de alguna manera. No. O si te mueres, debe ser, este, pues, bueno, sí te mueres de Alzheimer, porque dejan de funcionar tus, este, órganos. Pero ella fue una pulmonía, porque sus pulmones ya, este, funcionaban con dificultad. Sí. Bueno, ayer fue el funeral de Leonor Hilda Ochoa por una mujer increíble, muy simpática. Yo, cuando comencé mi carrera, conocí a Leonor Hilda Ochoa, me hice amigo de ella. Soy amigo de su hijo, Sergio. Era la Leonor Hilda que se veía en la pantalla, era como la Leonor Hilda que se veía en la vida real. Una mujer despistada, muy angelada. Muy linda, muy, o sea, sabías que te iba, o sea, iba al ballet, yo iba al ballet con ella, y en la mañana tomaba su clase de ballet, y lindísima. O sea, sabías que con ella ibas a encontrar a alguien lindo en la clase, ¿me entiendes? O sea, que te iba a saludar, que te iba como a arropar, ¿no? Muy buena persona. Ayer en el funeral estuvieron muchos amigos de ella, y platicaban anécdotas de Leonor Hilda, y te morías de la risa con las cosas que le pasaban a Leonor Hilda Ochoa. Mira, una vez, me acuerdo que mi Leonor Hilda se fue a hacer un peeling, un peeling, y quedó hinchadísima y roja. Y venía saliendo de la clínica donde se hizo el peeling, y un tipo le chocó, le chocó, pero así poquito, que le rompió hace cuenta el faro, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues a la delegación. Entonces llegaron a la delegación, y entonces dice Leonor Hilda, vengo, este, bueno, por este asunto de que tuvimos un, el señor y yo, chocamos. Le dice el juez, no, usted quedó muy mal, señora. Señora, inmediatamente que llevaron al hospital, vea cómo quedó, no, tarado, vengo del peeling, le dijo. No, pero, pero pensaron que Leonor Hilda iba a tener. Esa era Leonor Hilda Ochoa. Oye, y cantaba, ¿tenemos alguna probadita de algo que cantara? Esto es de la película Despedida de Soltera. Mira, escucha. La canción, digo, la película, ¿cómo se llama? Despedida de Soltera. Ajá. Y ahí en las imágenes pueden ver, si la quieren bajar en YouTube. Esto está en YouTube, en arroba Dispara Margot, este, y en Facebook Dispara Margot Dispara, está. Está Maricruz Olivier, está Alicia Bonet, Leonor Hilda. Fíjate que este, mi Leonor Hilda fue muy famosa, por ejemplo, en los setenta, porque hizo teatro político como Adiós Guayavera Mía. Y Lolita está embarazada. Lolita está embarazada, sí. ¿Te acuerdas? El Negrete, Jorge Negrete. Lolita está embarazada, es teatro político, por, bueno. Era teatro político en los setenta, después de Luis Echeverría, que ahí fue cuando inventaron lo de Lolita. Lolita era hacienda. Sí. Ah. ¿Te acuerdas de que cumples y te encuentras con Lolita Falla si te encuentras a Dolores? Sí. Era, era de hacienda, era una canción. Ay, ay, ay. Adiós Guayavera Mía trabajó con Héctor Lechuga, Chucho Salinas, hizo una serie llamada Los Beverly de Peralvillo. Claro. Que era, creo que era y es uno de los programas cómicos, un sitcom mexicano de primer nivel, escrito por Mauricio Cleit, quien fue su pareja. ¿Mauricio Cleit fue pareja? Fue pareja de Leonor Hilda. ¿A poco? Sí, claro. Hizo, Leonor Hilda se casó como siete veces. Ay, qué millón. Pero con Mauricio Cleit nunca se casó, pero ella me decía que Mauricio Cleit había sido el amor de su vida. Ajá. Este, también Mauricio le escribió un programa que fue muy exitoso, que se llamaba La Media Ochoa de Leonor Hilda Ochoa. Ajá. Donde así es que Ches cantaba, bailaba, este, hizo Salón de Belleza, en Las Solteras del 2, trabajó en telenovelas. Sí. Luego le empezaron a llamar a hacer telenovelas, estuve en Alcanzar a una estrella 1. En Vivo por Elena. Vivo por Elena, Morir para Vivir, Rubí, ya de sus últimos trabajos, Rubí. Y el último, ya bastante enferma, logró hacer Código Postal. Ajá. Pero hizo muchísimas películas, sobre todo 60, 70. Ajá. Este, hizo shows de cabaret, tenía un espectáculo, me platicaba Rosa Pelayo ayer, que se llamaba Cleopetra, con Leonor Hilda Ochoa. Ajá. Este, y Rodolfo Rodríguez. Ajá. Ayer estaba también Leticia Perdigón, que platicaba cosas entrañables de Leonor Hilda Ochoa. Lucila Mariscal, que habló muy bonito. Estaban el hijo, Sergio, de Leonor Hilda, quien actualmente tiene un espectáculo en el foro Shakespeare, que se llama El Cuidador o Mamá, las llaves del coche no van en el refri. Ajá. Ajá. Donde habla de la relación entre un hijo y su madre con Alzheimer. Ajá. Dicen que ríes y lloras está los martes en el foro Shakespeare. Sí. Hay una parte donde canta con Leonor Hilda, él. O sea, ¿y cómo le hace? Pues con un video. Ah, ok, ok. Este, él quería. Lo cual en la siguiente función va a ser. Va a ser, la función del marzo va a ser dificilísima para él, claro. No te creas, ¿eh? La función, la función siguiente de la pérdida no es tan difícil. Y esa es en la que todo mundo te pone atención. Dentro de tres o cuatro funciones, ahí es donde hay que cuidar a Sergio. Mira, ahí es donde le debes echar una llamada, si es tu amigo. Ahí. Te voy a platicar algo que me dejó impresionado. Cuando murió el doctor Mario Sumaya, yo hablaba con un actor haciendo al doctor Mario Sumaya en una obra, y luego al final se subía a él y se murió. Sí. Todo mundo, a la siguiente función, todo mundo, no hombre, va a ser una función durísima. No, porque tarda en caer el veinte. Bueno, en la centralización. Cuatro funciones después eran así de, no quiero, me tuvieron que sacar a patadas al escenario. Él se veía muy sereno, Sergio. Sí, claro. Pero también porque llevaba una enfermedad larga, Leonor Hilda, ¿no? Sí, bueno. Y entonces también es como una parte de, bueno, ya va a descansar, ¿no? Supongo, supongo. O sea, yo creo que es como un... Sí, la pérdida, digo, la pérdida, si es después de una larga enfermedad, la recibes de cierto modo, y si es de sopetón, de otro modo. Hay algo que es interesante. Ambas son difíciles. Este, Leonor Hilda estuvo, como les dije, ocho años en una casa. Ajá. Una casa muy bonita en Coyoacán. Y ayer, en el funeral, que era, digamos, íntimo, empezaron a hablar los amigos de Leonor Hilda. Y entonces un señor muy serio, muy elegante, subió y dijo, miren, ustedes no me conocen, pero yo soy sutano, perengano, y soy director... Ay, qué raros nombres, señor. Soy director de la casa donde estuvo Leonor Hilda viviendo los últimos ocho años. Ajá. Y quiero decirles que yo he conocido todo tipo de historias. Ajá. Por el perfil de los inquilinos de esta casa. Ajá. Al decir todo tipo de historias, te imaginas historias de terror, de hijos que abandonan a los padres, hijos que no pagan el hospedaje. Ajá. De muchas cosas. Y en todos mis años, que son varias décadas, llevando los destinos de esta casa, nunca había visto a un hijo tan amoroso y devoto como Sergio con Leonor Hilda Ochoa. Mira, la madre. Que además, tú te imaginas lo terrible que es que tu madre esté viva, pero ya no es tu madre. O sea, el Alzheimer es una enfermedad que nadie se merece. Ajá. Es infame. Es decir, tu madre deja de ser tu madre. Se convierte en otra persona. Y claro, y va pa' mal, porque no hay cura. Sí. Y una mujer tan vital, tan energética, tan simpática, tan ocurrente, tan ágil de la mente. Sí. Imagínate tener esta enfermedad. Sí. Entonces, ¿cómo recuerdo a Leonor Hilda? Yo la recuerdo por las carcajadas, porque como yo les platiqué, cuando comencé mi carrera fue de las primeras personas que conocí. Y me iba en las tardes a su casa y ahí reíamos Angélica Vale, que era novia de Sergio. Ajá. Sergio, estaba Paola, su hija. En esas tardes, ahí tomaba yo clases de canto en la casa de Leonor Hilda, porque nos prestaba un piano. Ajá. Nos fuimos a Nueva York de viaje una vez, Paola, Sergio, Leonor Hilda y yo, y reímos. Ajá. Y la pasamos genial. Este, luego. Y participó desde Gallola, porque el universal trae ahí que lo último, de los últimos trabajos que hizo fue desde Gallola. La auténtica mamá de la maniwis es Leonor Hilda. Ay, qué lindo. Hay un sketch, si lo pueden encontrar, genial, donde se explica por qué ambas son rubias naturales. Es genial. Y qué más dicen, no, mi hijo, no es homosexual, nada más es muy bien educado. Porque era ese tipo de madres que ven al hijo absolutamente entaconado y se hacen güeyes. Ajá. El timing de mi Leonor Hilda. Ah, bueno, claro. No, era una gran, 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 gran actriz. Si pueden, vean en YouTube capítulos de los Beverly de Peralvillo y es un sitcom que todavía funciona y que si además hubiéramos seguido haciendo televisión desde ese punto, hoy tendríamos grandes programas de ese género. Era genial, mi Leonor Hilda. Recuerdo un pedacito, es que ese pedacito lo pasaban cada rato para promover los Beverly de Peralvillo en cable. Es de que el Borras le decía, tu mamá es horrenda. Y entonces Leonor Hilda decía, ¿qué te pasa? Mi mamá tiene muchos atributos que ya quisieran muchos hombres. Sí, bigotes y músculos. Eso era escrito por Mauricio Clay, que era genial. Y Amparo Arosamena era la mamá. Y Amparo Arosamena era la mamá. Luego me acuerdo que una vez vi a Leonor Hilda en una obra que se llamaba, ¿te pasaste de la raya? Y era, ¿te pasaste de la raya de coca? ¿No? Con César Bono, con Amparo Arosamena. Y acababa el primer acto, Leonor Hilda salía de esa domazoquista y la amarraban en una rueda, ¿no? César Bono. Pero la obra era, además era blanca la obra, no era fuerte, ¿eh? Y la amarraban en una rueda y acaba el primer acto. Y cuando se levantaba el terón del segundo acto, seguía dando vueltas Leonor Hilda en la rueda. Era, no, 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 te digo que era muy genial, Leonor Hilda. Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara, descanse en paz la gran Leonor Hilda Ochoa. Y pues a su hijo Sergio le mandamos un abrazo y mañana tiene que dar función de El Cuidador acerca de su experiencia cuidando a su madre ya con Alzheimer. Este, entonces, pues, veamos la obra y mandémosle un abrazo. Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara, MBS Radio. Glen Campbell, el gran cantante de The Country, cuya canción más famosa es Rhinestone Cowboy, este, tiene Alzheimer. Y hay un documental acerca de él que se llama I'll Be Me, Seré Yo Mismo, en el que se lanza de gira ya con Alzheimer. Y hay días en los que está muy atinado y hay días en los que se le olvida cómo tocar la guitarra. Este, y esta canción es acerca de eso, este, dice, estoy aquí pero ya me fui. Dice, tú eres la última persona que voy a amar, dice, y lo mejor de todo es que no te voy a extrañar. Muy, 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 es una enfermedad tan extraña porque lo que dices es, si alguien ya no recuerda quién es, sigue siendo esa persona, ¿no? Es, es, es. En estilo Alvis como que te lo plantean. Es tremendo, es tremendo. Bueno, sí y no. Sí y no. O sea, jurídicamente sí, por supuesto. Sí, claro, claro. Este, es, hay lazos con sanguíneos, sí es, pero no es, mira, esto me lo contó Sergio Cho ayer. Sí. Cuando a Leonorina le diagnostican esta enfermedad. Ajá. Eh, llegan de, esto es muy fuerte, llegan del doctor a casa de ellos. Ajá. Y ella quiere, le dice, bueno, voy, préstame las llaves del coche, le dice, porque voy a salir y le dice, le dice Sergio, mamá, acuérdate lo que dijo el doctor. Ajá. Que ya no puedes manejar ni andar sola. Y entonces le dice, sí, sí es cierto. Le dice, hijo, te quiero pedir perdón por todo lo que vas a vivir conmigo. Ajá. Perdóname, por favor, por todo lo que vas a vivir. Ay, Dios. ¡Ey! Tanto Dios. Oye, y ayer había pirañas horrendas afuera del, 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 del funeral. Ajá. Estaban los medios y todo esto, ¿no? Entonces salí yo y estaban todos entrevistando a Lucila Mariscal. Ajá. Y entonces yo me di la vuelta, ¿no? Para no pasar ni por atrás y pedir mi coche. Y un gordo, horrendo fotógrafo me empezó a perseguir. Le dije, oiga, yo no me quiero tomar fotografías. Ajá. Me pidieron que te las tome. Ajá. Le dije, no. Ajá. Y me estaba persiguiendo y le, le aventé la cámara, no, no se le cayó, le dije, respeta. Ajá. Me, a mí, me lo ordenaron que tomara la foto, ah, mira, nada más, fíjate. Ah, mira, pues, no. Pues no, yo digo que no. Le dije, respeta a un gordo asqueroso, ¿en serio? Está bien, está bien, que le den sus aventones. Sí, que entiendan. Son grajes del oficio, ¿no? Pues, dale. Grajes del oficio, porque si yo le dije, no quiero foto, venía yo muy tocado, muy mal. Fue una gran amiga mía, muy amiga, muy, muy querida, muy querida. De pasar navidades, este, de viajar juntos, de muchas cosas que no voy a platicar que tienen que ver con mi intimidad y con mi persona, pero yo la adoré con ciega fe. Oigan, y pasando a los premios. ¡Gracias!